Hola, esta noche tenemos invitada especial a nuestro programa a Lynn Margulis, quien es considerada una de las más importantes científicas del área de la biología microbiana y celular en general. Lynn, un gusto tenerte hoy con nosotros. He investigado sobre ti y me he dado cuenta que has realizado muchos descubrimientos que han aportado de alguna manera a la biología, a la ciencia. Dentro de todos ellos, ¿cuál cree usted que generó mayor aporte a la ciencia? Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, respecto a tu pregunta y dentro de todas las investigaciones que yo he hecho a lo largo de mi carrera, yo creo que la investigación que ha generado un mayor aporte a la ciencia ha sido mi teoría sobre la endocimbiosis seriado. ¿Por qué eliges esta teoría sobre la teoría de la simbiginesis, la formulación de la hipótesis Kaya y tu aporte a la calificación de los seres vivos, entre otras? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que elijo esta teoría porque con ella logré explicar el origen de las células eucarióticas y el rol importante que ellas cumplen en la evolución. Además, a lo largo de los años, como que se ha visto la importancia que le han entregado los científicos con respecto al estudio sobre las células, por lo que mi teoría también ha hecho un gran aporte con respecto a nuevas investigaciones o nuevos postulados que pueden surgir de ellas. Para toda la gente que no tenga conocimiento de tu teoría científica, ¿podría explicarla de manera concisa y breve? Bueno, yo creo que para partir explicando mi teoría, yo creo que primero tengo que explicarle a toda la gente que está presente acá el concepto de endocimbiosis para que puedan entenderlo mejor. Bueno, endocimbiosis se define más formalmente como la asociación que existe entre organismos que viven al interior de otros. Bueno, yo también creo que este concepto sirve para definir la teoría endocimbiótica en sí. Bueno, esto postula que hay organelos propios de la célula eucariótica como pueden ser los cloroplastos o las mitocondrias que tuvieron su origen en células prokarióticas y que fueron englobadas por otro microorganismo y formaron una relación endocimbiótica con ellos. Mi aporte, la teoría endocimbiótica seriada, nos plantea que las células eucarióticas descienden de células a las que se fusionaron bacterias mediante simbiosis sucesivas, dotándolas de funciones nuevas. Con la evolución, esa simbiosis permitió que ocurriera como una integración entre un organismo y otro y así es como hoy en día las células poseen las mitocondrias, las cuales nos brindan energía mediante el proceso de respiración celular y los cloroplastos en las células vegetales permitiendo uno de los procesos más importantes que requieren las plantas para poder vivir, que es la fotosíntesis. Respecto al contexto en el que usted se desarrolla, desarrolla su experimento, ¿fue muy difícil para usted dar a conocer sus resultados? Siempre es difícil para un científico dar a conocer sus resultados, ya que siempre tiene miedo a la crítica. Por ejemplo, cuando uno postula nuevas teorías, tiene miedo a que esta teoría se rechace por toda la gente del plano científico. Pero yo siempre decía o yo siempre pedía que sí se me criticara debido a que yo pienso que la crítica siempre hace que uno trabaje y dé a conocer sus investigaciones de mejor manera. Con esto me refiero a que yo acepté todas las críticas y así pude seguir con mi trabajo de mejor manera. ¿Actualmente usted cree que su teoría ha sido aceptada completamente? Posiblemente no. Yo creo que más bien es una cuestión de tiempo que la gente pueda aceptar al 100% mi teoría o mis trabajos y también yo creo que es una cuestión de cambio de mentalidad. El escepticismo crítico siempre es necesario en la ciencia y bueno, yo creo que la parte más difícil es hacer cambiar las creencias dentro de una cultura, a mi parecer. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para realizar esta entrevista. Bueno, el placer es mío. Gracias. 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 Gracias.